Esta se la aprendieron, se la aprendieron bien Esta se la aprendieron Me gustó y todo antes de esperar Te lo di Al tiempo me puedes lastimar Tú me dijiste que ya no iba a sufrir Que puedo ser feliz Y yo te recreí Me hiciste olvidar, me hiciste soñar Me diste los alas y pude volar Después que confié, que a ti me entregué No puedo creer que me pase otra vez Hoy voy a insultar, hoy voy a insultar tu mano No Hoy voy a insultar, hoy voy a insultar tu mano No Cada vez que te pienso en su mano de tu mano Tu boca ya no quiere mi boca Pero un último intento nunca está de más Sé que te dije que iba a ser sincero Y que tu mano nunca iba a soltar Pero es verdad que te quiero, te juro me muero La puerta me había confinado No hiciste olvidar, me hiciste soñar Me diste los alas y pude volar Después que confié, que a ti me entregué No puedo creer que me pase otra vez Hoy voy a insultar, hoy voy a insultar tu mano No Hoy voy a insultar, hoy voy a insultar tu mano No Hoy yo quiero, yo quiero tu amor No te invito no aguanto el dolor Hoy voy a insultar, hoy voy a insultar tu mano No No, no No quiero, no quiero tu amor No te viento, no amando el dolor Ya no espero que pidas perdón Si sueltas, mi mano será tu mejor No voy a soltar, no voy a soltar tu mano No voy a soltar tu mano No voy a soltar tu mano No voy a soltar, no voy a soltar tu mano No voy a soltar, no voy a soltar tu mano